¿Está por sí? No. Alliana vivienda de gobernador Ángel Unchupaico. En total fueron cinco viviendas allanadas en simultáneo para continuar con las investigaciones por el presunto delito de colusión desleal en contra de la Municipalidad Distrital del Tambo, cuando el actual gobernador Ángel Unchupaico se desempeñaba como alcalde de este distrito. Con la Orde de Desarrojo, Allanamiento, Registro Domiciliario, Incautación e Inmovilización, la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a cargo del fiscal Rodrigo Vega Palomino, intervinieron en la vivienda ubicada en el Girón 2 de Mayo, número 343, en el distrito del Tambo. Asimismo, este allanamiento se realizó en otras viviendas ubicadas en el pasaje Cahuide, número 160, en el Tambo, Girón Tumbes, 943, Girón Panamá, 575, en Huancayo, y la avenida Mariscal Cáceres, número 1153, en el distrito de Pilcomayo, pertenecientes a los exfuncionarios de la comuna Tambina, que también fueron involucrados, como son Ángel Saúl Yupanquizueldo, subgerente de abastecimientos de la Municipalidad Distrital del Tambo, Gerardo Ospina, gerente municipal, Jesús Melchora Ascurra Palacios, y Maru Edith Mendoza, todos ellos funcionarios en la gestión anterior. Las investigaciones se abarcan a la gestión 2008 y 2009. La Fiscalía actuó de oficio al encontrar irregularidades en los procesos de selección de más de 20 expedientes. Estamos hablando en función a irregularidades en los procesos de contratación, que por lo menos podría darles algún acercamiento a qué hechos estamos hablando, estamos hablando por ejemplo del alquiler de 15 bolquetes, pero se hicieron unas especificaciones técnicas muy complejas, por ejemplo, entonces solamente ya estaba direccionado para determinadas personas que sí cumplían ese perfil. Según investigaciones, se maneja que la cercanía entre Ángel Luchupaico y Ángel Sueldo en temas políticos y familiares, sería señal de confabulación. De la responsabilidad no vamos a hablar todavía porque estamos en investigación preliminar, sería muy prematuro, estamos agotando todos los actos de investigación urgentes e inmediatos para poder recabar la evidencia que pueda acreditar no solamente el delito, sino también la vinculación de los procesados en el mismo, pero al momento se está investigando por el tema de colusión. De esta forma, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realiza el primer allanamiento a la vivienda del gobernador.